¡Feliz cumpleaños Teodoro! Te vamos a cantar una canción rete bonita en este día especial que te envía Ángel Clásico y todos tus amigos y familiares, así que ponga mucha atención huerco. ¡Listos muchachos! Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David Hoy por ser tu cumpleaños, te las cantamos a ti ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! Venimos todos con gusto y placer a felicitarte ¡Ay, mi bebé! El día en que tú naciste, nacieron los dinosaurios Y en la pila del bautismo, cantaron los pterodáctilos Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio ¡Levántate perezoso! ¡Mira que ya amaneció! ¡Mira que ya amaneció! ¡Mira que ya amaneció! Suscríbete a nuestro canal y entonces nos envías el nombre o el apodo de la persona a la que quieres que le cantemos sus mañanitas Nos puedes buscar por Ángel Clásico ¡Recuérdalo bien! Ángel Clásico ¡Acabamos! Adiós